Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Continuamos en Fórmula Noticias Tabasco y ahora vamos a platicar con Rosa Patraca Vargas. Ella es directora del Centro de Investigación para el Desarrollo Humano. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Quiero presentarte qué es INDEU. INDEU es un centro de investigación para el desarrollo humano. Nosotros estamos a favor de que las personas estén preparadas en los ámbitos donde se encuentren. Nosotros ofrecemos dos maestrías, una en hipnosis y una en programación neurolingüística, así como diversas otras actividades. Entonces, dentro del claustro de maestros que nos representan el día de mañana, 14 de agosto, de 5 a 7 de la tarde, vamos a tener una conferencia, una conferencia-taller que se llama Resultados del Manejo de la Esquizofrenia con Hipnosis. Este tema como que de pronto nos hace así como ruido, a ver de qué se trata, pero es un tema que no es nuevo. No obstante, podría ser nuevo en este momento, en este tiempo, pero esto ya se ha venido usando desde hace muchos años. Va dirigido a profesionales de la salud, a profesionales de la educación. Este evento se va a llevar a cabo, como te repito, el día 14 de agosto, de 5 a 7 de la noche, en el Hospital de Alta Especialidad de Salud Mental, mejor conocido como el psiquiátrico. El psiquiátrico, el hospital psiquiátrico. Y ahí, bueno, agradecer, agradecer infinitamente todas las atenciones que hemos recibido por parte del doctor Hidalgo Alferes. Héctor Hidalgo. Héctor Hidalgo, que es el titular de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitrage. Y también del doctor Adán Calderón Alonso, que nos ha brindado ese espacio del auditorio del hospital. Y le agradecemos mucho porque esto yo creo que va a beneficiar mucho a las personas que se dedican a esta área de la salud y de la educación. Porque esta parte de la esquizofrenia, de alguna manera todos a veces estamos un poquito locos, ¿no? ¿Qué es la esquizofrenia? Y más, que lo puedes curar con hipnosis. Así es. Y bueno, vamos a disertar este tema. Y en breve te voy a platicar brevemente de quién se trata el ponente. Y el día 15, el día 15. El sábado. El sábado 15, de 10 a 12 de la mañana, vamos a tener otra conferencia. Y esta es abierta al público. En la primera pueden ir médicos, pueden ir profesionales de educación, pueden ir terapeutas, todas las personas que se dedican al campo de la salud. Y de la educación. Y en la segunda conferencia, que es el sábado, el sábado 15. Sobre neurolingüística. El sábado 15 va a ser también sobre hipnosis y este es entrenamiento emocional con hipnosis. Este entrenamiento emocional sobre hipnosis es para toda la audiencia. Pueden ir parejas, jóvenes, todas las personas abiertas, todo el público que nos están viendo, viendo, pueden ir. De pronto, esos problemas que hacemos pequeñitos, que son pequeños y los hacemos grandes. Bueno, todas esas personas pueden asistir a esta conferencia. Y esta conferencia va a ser dictada en la Cámara de la Industria de la Construcción. Mejor conocida como la CEMIC. Que está ubicada en Tabasco 2000, ubicada en el circuito municipal número 106. Y ahí, bueno, agradecer también el espacio que nos ha dado el presidente de la Cámara, al ingeniero José Luis Dardut Contreras, por este espacio. Y ahí, bueno, este recinto tiene una capacidad para 80 personas. Entonces, todas las personas que puedan ir, que puedan acudir, es totalmente gratuito. Los dos eventos son totalmente gratuitos. Y también nos pueden contactar a nosotros en el teléfono 316-4332. Entonces, es cúpulo limitado. Es cúpulo limitado. Son 80 personas y te tienen que hablar para decir, oye, voy al curso. Así es. De hecho, ya nos están hablando. Ajá. Ajá. Ya nos han estado llamando de personas y estamos llevando ya el conteo de las personas. Entonces, nos quedan todavía algunos lugares y todavía las personas pueden. Repite el número, por favor, Rosa. Es el 316-4332. Ok. Y el 99-31-45-45-32. Bueno. Nada más repasando. El que va a ser en el psiquiátrico es sobre el manejo de la esquizofrenia con hipnosis. Así es. Ese va a ser el viernes. El viernes es 5 a 7. El viernes es de 5 a 7. O sea, da el tiempo. Sí, tenemos tiempo para que las personas vayan. Muy bien. ¿Y el que va a ser en la CEMIC? El que va a ser el sábado. Es el sábado de 10 a 12 y ese es entrenamiento emocional con hipnosis. Entrenamiento emocional. ¿Y el que dijiste de neurolingüística? O ese todavía más adelante. Sí, más adelante. Nosotros nos dedicamos, tenemos dos maestrías en el... Ah, ya, sí, sí, es cierto. Sí. Sindeú tiene dos maestrías. Tiene dos maestrías, hipnosis y programación neurolingüística. Y ahora te vas sobre hipnosis. Sí, ahorita estamos trabajando en hipnosis para que las personas conozcan este tema, sepan de qué se trata y la persona que va a venir es el maestro Rafael Núñez. Ajá. Este maestro es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana. Tiene un posgrado en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas. Tiene una maestría en Terapia Familiar de la Universidad de las Américas también. Y tiene especialidad en Inmunoterapia Ericksoniana por Milton H. Erickson de la Fundación de Phoenix, Arizona. Él ha tenido diversos cursos, ha estado en diferentes países como Israel, Austria, Hungría, Austria, Italia, Alemania, entre otros países. Es codirector del Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México y Tuxla Gutiérrez Chiapas. Entonces, es una persona que tiene, también está trabajando y tiene un responsable académico de diplomados que se ofrecen también en la UNAM, en áreas de la salud y de la educación para niños y para parejas. Y este hombre va a traer también libros de su autoría en las conferencias. Y, bueno, pues, esta invitación es abierta para todas las personas que, yo digo, que quieran hacer de su vida un arte y que quieran superar también los problemas con esas herramientas que, nuevamente te digo, no son nuevas, sin embargo, son herramientas que muy poco las conocemos y que no las hemos aplicado. O las vemos como algo, como un mito. Digo, yo sí he visto que hipnoticen a una persona, he leído algo acerca de los tratamientos, pero nunca lo he vivido, ¿no?, en persona, pero sí es posible. Estás invitado. Sí, me encantaría ver, sobre todo la parte esta de la CEMIC, digo, porque no estaba especialistas, pero esta va para el público en general. Es para el público en general. Y cómo correlacionarnos. Claro, porque la hipnosis puede aplicarse en muchos ámbitos, por ejemplo, en la salud, en los negocios, en la educación, en la familia, en todos los ámbitos puede aplicarse la hipnosis y todos los días la aplicamos. ¿Por qué? Todos los días, pero no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Ajá. Hacemos cosas muy… ¿Estás hipnotizando? Hacemos cosas muy inconscientes. Hacemos cosas muy inconscientes. ¿Cómo qué? La tarea. Mira, te pongo un ejemplo. A ver. Si tú vas en las tardes a la casa de una familia común, lo primero que hace es estar viendo la televisión. Y ahí está, mira, así está estacionado. Hipnotizado. Hipnotizado. Y las novelas que hipnotizan o idiotizan. Ok. Entonces, volverlo consciente, esa herramienta te hace volverte consciente también de lo que estás haciendo. Y estas personas están como hechizadas y no se dan cuenta de que están ahí. Y que nos… ¿Cómo nos nutre? Entonces, aquí es como utilizar la hipnosis para algo que nos beneficie. Y sí permanecer hechizados, pero en algo que nos beneficie. Que te beneficie. Claro. Y darnos cuenta. No en las novelas. Y yo puse de las novelas, pero bueno, vamos a poner otro ejemplo. Cuando alguien te gusta. Cuando alguien te gusta. No, no, no. Sí, sí, sí. Te hipnotizas. Ven a más sus ojos, ¿no? Las miradas. Las miradas. Y estás así clavado con las personas. Sí. Y le ves todo. Le ves hasta el granito que tiene. Hasta eso te parece bonito, ¿no? Hasta eso te parece bonito. Hasta eso te parece increíblemente bello, hermoso. Y dices, ¡qué bonito está aquí! Ajá, ajá. Y estás ahí clavadísimo. Entonces, es una hipnosis. Eso sí. O los hijos, ¿no? O los hijos. Cuando hay un bebé. O sea, mira. Otra situación que podemos recordar. Cuando una pareja se está casando y están en el vals, esa pareja que está ahí bailando el vals con su melodía preferida, están atentos, pero si hay un ruido ahí, ellos van a estar atentos. Algo que para ellos los saque de ese balance, ellos van a estar atentos de lo que está pasando fuera de ellos y dentro de ellos, porque están en ese romanticismo. Claro. Están hipnotizados en su vals. Están hipnotizados. Y maravilloso. Sí es posible. Sí es posible. Y esas partes hay que, entonces, es aprender a hacer conciencia. Oye, ¿y la hipnosis para vidas pasadas? Ah, bueno. Eso no entra. No, en este kit no entra. Ya es otra más. Esa es otra. Esa es otra historia. Sí, eso sí. Pero ¿se puede? Esto es, en esta parte donde estamos viendo, no, porque es una parte científica. Es una parte científica. Y, entonces, en esta parte científica vamos a ver números, vamos a ver cómo se da esta parte. Claro. Y, bueno, esta parte de vidas pasadas, yo creo que sí existen, pero no es un tema ahora que nos... Entonces, ¿lo platicamos después? Claro. Porque eso me gusta mucho. Ok, perfecto. Sí, claro. Bueno, entonces ya está la invitación. Está la invitación. Repite tu teléfono para que se pongan en contacto contigo, Rosa. Claro que sí, el teléfono es el 316-4332 y el 99-31-4545-32. Rosa, qué gusto atenderte. Igualmente. Platicar contigo y vamos a conocer más acerca del Centro de Investigación para el Desarrollo Hermano. Claro que sí, es un placer. Gracias.